En nombre de la compañía victoriana del grado y especialmente de las cinco generaciones de la familia Pellas que desde 1890 han hecho posible el desarrollo y la expansión internacional de Flor de Crédito me complace en brindarle la más cordial bienvenida a nuestras instalaciones y agradecerles su interés en conocer nuestra historia a través del Tour Flor de Crédito. ¿Qué onda aventureros? Bienvenidos a un vídeo más de este su canal Notas de un Aventurero Hoy nuevamente hemos venido con Ruta Nicaragua a realizar un tour que ya les voy a mostrar a dónde estamos Chicos, quiero mostrarles a quién me encontré en este tour en Rosflor de Caña Elizabeth, a Elizabeth quien nos acompañó en el viaje a la isla de Ometepe, saluda Hola gente Aquí estamos disfrutando ahora del Tour Ron Flor de Caña, Chichigalpa, Chinandega Les cuento de que Elizabeth es originaria de Chichigalpa, aquí estamos en su pueblo conociendo Así es, es un pueblo bastante cálido donde la gente es muy acogedora, así que los invito a que vengan a darse su vuelta al Tour Ron Flor de Caña, es una experiencia extraordinaria Excelente, gracias por el comentario y nosotros continuamos con este tour Una empresa familiar fundada por Don Alfredo Francisco Pellas Canessa, un italiano que decide viajar desde Genova a Italia, Nicaragua, años 1800 Y empezar esta historia de tradición y compromiso con excelencia de más de 125 años Cinco generaciones han estado a cargo durante este periodo de tiempo No se utiliza ni clavos, ni tornillos, ni pegamentos para mantener unidas las piezas del tonel Son pequeños toneles, barriles o barricas de roble blanco americano que son previamente usadas en el whisky americano o bourbon De diferentes marcas, ellos vienen armados de Estados Unidos de esta manera Pero acá nosotros los desarmamos porque se necesita colocar lo que es la fibra de plátano Eso que pueden ver entre medio de las piezas de madera Se coloca en la parte de arriba y la parte de abajo del tonel Como un sello, como un empaque natural para ayudar a reducir la evaporación del alcohol Con esta fibra que no es nada más que el tallo de la planta de banana Que se saca en tiras y se seca Aquí nosotros logramos reducir la evaporación de un 10 a un 6% por año Por acá, vamos a pasar, vamos a tomar asiento Aquí se van a refrescar un poco, aquí adentro sí tenemos aire acondicionado Vamos a pasar, vamos a pasar Vamos al cine de aprovechen Con nombre de compañía licorera del grado Y especialmente de las cinco generaciones de la familia Pelas Que desde 1890 han hecho posible el desarrollo y la expansión internacional de Flor de Crédito Me complace en brindarle la más cordial bienvenida a nuestras instalaciones Y agradecerle su interés en conocer nuestro territorio a través del Tour Flor de Cana Vamos a hacer la reserva de la familia Chicos, ahorita acabamos de tener una cata en lo que sería la bodega de la familia Aquí pudimos aprender sobre lo que es la forma de degustar el ron Los tipos de ron La verdad es exquisito sentir los sabores De igual forma es prohibido grabar Así que porque lo quiero le hice un video periatita para que lo vean Pueden ver este mapa Esto muestra los caña medales Todo lo que está dentro de la línea amarilla Aproximadamente unas 40.000 hectáreas de caña de azúcar Localizada entre la ciudad de León y la ciudad de Chinandello Nos encontramos acá en planta de corero En el centro de la Chachigalpa Cinco kilómetros al sur En el edificio del museo del ron En el ron flor de caña pueden encontrar una tienda donde pueden comprar recuerdos Camisetas, pueden comprar ron Las diferentes ediciones de los ron Para que ustedes se puedan llevar un buen recuerdo de este tipo Ahí estamos con el grupo Que bueno Gracias Iván Ron flor de caña Gracias, gracias Diego Y de esta forma culminamos nuestro recorrido En lo que sería ron flor de caña El tour excelente Ahorita nos vamos a mover a la ciudad de León Chicos ya nos encontramos en la ciudad universitaria En este momento vamos a buscar que comer En esta ocasión si prometo buscar algo local Algún tipo de comida local En este momento nos encontramos en el parque central Ahorita acabamos de tener un almuerzo Bastante típico, tradicional Venimos a un lugar llamado la cucaracha Bastante... Diga Con ron flor de caña Con ron flor de caña La cucaracha se llama el lugar donde venimos a comer Es bastante conocido en lo que es la ciudad de León Porque venden una sopa de frijoles divina Yo no comí sopa de frijoles Yo comí este... Un bistec encebollado Pero está muy bueno Combinado 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 Un raspado para refrescarme porque el calor está súper fuerte. Chicos, y desde la ciudad de León despido este video. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a este video y comentar qué fue lo que más les gustó. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!